¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la familia Casual Te voy a enseñar a cómo poner alertas para Facebook, Twitch y YouTube, mi pana ¿Te interesa? Quédate hasta el final porque te voy a enseñar unos chulos trucos, mi pana Hermanos, en primera debo que aclarar que esto se puede tanto en streams de consola, tanto streams de computadora Que primordialmente es un OBS Pero si lo quieres hacer en consola, tienes que tener cuidado porque tienes que hacerlo solo con una plataforma Que ya platiqué en otros videos que te va a aparecer, mi pana Importante recalcar que es para cualquier plataforma, sobre todo YouTube, Twitch y Facebook, mi hermano En este caso yo solo transmito en Twitch y en YouTube Entonces pues da igual, ya borré mis alertas de Twitch Entonces te voy a explicar bien cómo se hace configurándolo como tiene que ser, mi hermano Vamos a nuestro navegador y nos metemos a la página que se llama Streamlabs OBS Le damos click, como ven ya ha entrado normalmente Esto también funciona si lo descargas la aplicación y eso, pero no se lo recomiendo O sea, pueden hacerlo como online Ok, le damos el click Y una vez que estamos aquí, nos vamos a ir a la sección que dice inicio de sesión Tienes que ingresar con la plataforma en la que quieres configurar tus alertas En mi caso es Twitch ahorita, que vamos a configurar Entonces yo le voy a dar click en Twitch Lo que nos importa realmente ya cuando estás adentro de tu plataforma Nos tenemos que ir a Alert Bots o cuadro de alerta Depende de cómo te aparezca, pero en este caso lo tengo en inglés Aquí me aparece una sección donde están las alertas Así, test photo, test subscription, test result, test donation y tal, todas esas cosas Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo pongo las alertas en el OBS? En primer paso tengo que copiar este link que dice aquí Click to show with app Aquí le pongo copy o copiar De ahí nos vamos a nuestro OBS y vamos a agregar una nueva fuente Ok, ya que estemos configurados de que aquí juego Aquí práctica, imagínense que tengo el del juego, el de la plática Y ahí, en la escena que quieren configurar Si quieren que aparezcan todas las alertas en todos lados Tienen que configurar en escena por escena Que son estas que pronto les traeré más tutoriales sobre OBS Si todavía no lo dominan Entonces, la que nos importa aquí es donde no lo tengo ya configurado Para configurar los de cero y enseñarles cómo se hace Le damos al más en fuentes y le oprimimos en navegador En el mundito, ya tú sabes, en una web Ok, queda nuevo Aquí, ya le pones alertas Twitch Así, yo le puse Entonces, yo ya lo tengo aquí configurado, obviamente Y te va a aparecer así Un icono, totalmente Sin URL Y normalmente viene con ancho de 800 y alto de 400 Así vienen todos O sea, no hice nada más que copiar el link que necesitamos Entonces, aquí le pico copiar Le pico aquí pegar Ahí está Y le pico aceptar Ya Y va a aparecer aquí el cuadrito Muy importante Si quieren asegurar que no se le muevan las cosas Cuando quieran cambiar cosas Como ven que aquí tengo los cuadros Se pican los candaditos ¡Jojo! Dato importante No vayan a poner aquí alertas hasta abajo Recuerden que en OBS La prioridad de la imagen que se va de frente Son los de a medio arriba Entonces, las alertas siempre tienen que estar en primer lugar Como aquí tengo alertas de bits Todas esas cosas, ¿no? Estas alertas que les estoy enseñando Aplica para todos O sea, haga lo que haga Le va a llegar la notificación Se van a ir aquí a la sección de follow, suscripción Todas estas cosas Aquí va a aparecer Depende de la plataforma Obviamente Entonces, aquí por ejemplo Twitch Aparece follow, suscripción Todas esas cosas Entonces ya estoy aquí en follows Que ya saben que son seguidores Normalmente está en inglés Pero creo que aquí lo puedes traducir en español Mira, lo voy a picar Español Ahí está Sigue Ahí está Entonces dice Seguir alertas activado Diseño A mí me gusta normalmente el primero El de text La imagen y el text Donde le dice Pues el texto del agradecimiento De qué tipo de animación Esto ya tienen que Meterlo con su creatividad Aquí viene normalmente en inglés Lo que tienen que no tocar Es el name Obviamente es el nombre Eso respétenlo Lo que aparezca en inglés Después de aquí es lo que tienen que configurar Entonces yo puse Es un nuevo seguidor O tal Tú puedes poner Es un nuevo crack O lo que quieras Ya depende de tu creatividad Cómo lo acomodes Después la imagen Tú puedes poner imágenes personalizadas Eso es lo chulo de aquí Yo puse una Que ya venía predeterminada Que ya viene el streamlapse Con ciertas imágenes Que son gratuitas También hay caras Pero tal Ahí hay bastantes opciones Ahí te gusta Pues no sé Las triguir Si eres fan del Bob Esponja Si hay Pikachu De que O si eres medio tacutón Cualquier cosa Aquí hay de todo Mi mano Y ya después Nos bajamos Y aquí están los sonidos Yo por ejemplo Tengo un sonido Pues particular O sea no puse la gran cosa Pero sí representa para mí Algo de emoción Entonces pues ya Un sonido sencillo Aquí hay demasiados Pero aquí No sé si ya Tú quieras pagar Para tener unas alertas Más chingonas O sea de que Unos sonidos más exclusivos Pero también hay bastantes gratis Tú tienes que buscar Los que no tienen la estrellita Aquí tú decides Qué volumen Yo lo pongo al 100 Para que reviente los tímpanos Y ya también dicho acá Aquí decían la duración De la alerta Yo le pongo 8 segundos Normal No es tan excesivo Pueden ponerle menos Depende Es que entre más Vaya creciendo tu audiencia O no sea como un promedio A veces es bueno Ponerle bastante tiempo Pero ya cuando Es muy cotidiano Que te estén spameando De que te están siguiendo Sí es bueno bajarle los segundos Por el momento Esta es mi situación Entonces por eso Lo dejo 8 segundos Y ya esto lo demando Lo ajusten Ya le ponen a guardar ajustes Ya sabes Entonces así van a ser Con cada una Suscripciones Así Total También tengo un vapidito Acá viene lo cochón Que es un Pokémon Y para hacer la prueba Si realmente funciona Yo lo que voy a hacer Es que abro aquí Mi OBS Lo pongo aquí a un lado Y lo pongo aquí Ok Entonces ahí viene lo chulo Ya lo configure Entonces aquí Nos vamos a la parte de arriba Y dice prueba de seguimiento Esto para probar si sirve Y va a mandarla A señalar la plataforma Hacia el OBS Que es el OBS De la derecha No de la plataforma Entonces le pico Prueba de seguimiento Ahí está papus Suscripción Como ven todas las aletas funcionan Todas las aletas que quieras Puedes ponerlas Con un simple click Pero lo chulo de esto Es de que ya no tienes que Abrir de nuevo esta página O sea tú nomás lo configuras Y tú inicias el stream Y solito van a estar Sincronizadas Una vez ya Estando en directo O hasta fuera de stream Yo a veces estoy Como grabando O haciendo cosas así Para ver si Saco una jugada chida Y de repente aparecen alertas O cosas así Entonces todo el tiempo Está funcionando Mientras tengas el OBS abierto Y así una de estas Y miles de funciones más Se configura Así que te invito A que te suscribas Mi pana Me apuraría bastante Y si quieres que hagas El stream de Twitch De lunes a viernes Mi pana serías Bienvenido bro Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos Chao